Hola amigos de Metro Cuadrado ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me cogieron preciso, preciso, preciso Aquí al pie de la puerta Pero me da muchísimo gusto de que estén con nosotros Por favor Yo soy Norberto López y esta es mi humilde morada Todo más o menos Y la elección de los muebles Es un gusto de mi esposa A mí me parece que está bien De acuerdo nos pusimos Y ella dijo hay que comprar esto Yo dije sí Como de costumbre Esta es la sala El complemento de la pareja tradicional Sala comedor Aquí es comedor sala Los colores El estilo de los muebles De las poltronas Todo eso A gusto de mi esposa Obviamente no dijo Esto si haces No consulto Me gusta esto así A ti te gusta Le dije así me parece Porque un consejo No le diga que no El estudio también Con unas repisas Que no son las tradicionales Se nota un poquito la diferencia Hay algunas cosas Que son parte de Digamos Mis hobbies Los payasos Que me encantan Y Pues aquí La tecnología Que en mi caso Pasó por mí Como en la Inmaculada Concepción Como por un cristal Sin romperlo Ni mancharlo Yo sé cómo se prende Y a veces me toca llamar Para que lo apague Bueno y este es el sitio De las grandes faenas Si La alcoba Bueno amigos de Metro Cuadrado Muchísimas gracias Por esta deferencia Por esta atención Inmerecida Esta es Mi casa Mi humilde morada Hecha con Algo muy importante Como el comercial ese De los aliños Con el gusto de ella Y mucho amor No la vayan a A querer comprar Porque no la estamos vendiendo De manera que Muchas gracias Dios los bendiga Y Sigamos siendo amigos Gracias por ver el video